Y es el tema de las ONGs, que empiezan a estar muchas en el punto de mira. Lo primero, que se llamen organizaciones no gubernamentales, las que dependen de subvenciones del gobierno ya cuando menos llaman la atención. Pero el hecho de que se haya hecho público que algunas de estas, el 90% de las subvenciones que reciben van destinadas íntegramente a pagar sueldos de altos cargos con algunos que están saliendo, que son escandalosos, ¿eso cómo se explica a la gente que no llega a final de mes y que tiene que pagar impuestos? Es una vergüenza. Y a lo mejor te estás refiriendo a la Cruz Roja, que tu religión te impide decir Cruz Roja. Lo puedo decir yo aquí, ¿no? El invitado aquí puede decir lo que quiera. Es el único protagonista. Es un ejemplo. La Cruz Roja, el 90% de la financiación que tiene va como a sueldos y a salarios, pero además es de la estructura que tienen, porque los voluntarios, los que vemos ahí haciendo cosas, la mayor parte de ellos no cobran nada. La Cruz Roja es que a mí me ha dolido mucho porque yo estuve, esto sucedió el martes, yo estuve en Valencia, estuve en Utiel y estuve en Mira, estuve miércoles, jueves y viernes con una persona extraordinaria que se llama Ignacio Trillo, controlando y manejando y organizando a los voluntarios. No había Cruz Roja, no estaba. La Cruz Roja llega a ser al final un chiringuito más del PSOE porque no es lo que era hace mucho tiempo. La Cruz Roja se ha dedicado a cobrar para recibir ilegales. Pero Marcos, es una organización internacional. De hecho, hay una parte del mundo que no se llama Cruz Roja, sino Luna Roja. Sí, sí, pero en España está presidida por españoles y hay una vicepresidenta de la Cruz Roja que creo que es la pareja del ministro Álvarez. Entonces, aquí en España han llegado unos acuerdos donde reciben una cantidad del dinero del gobierno tremendo para colocar esas mantitas rojas cada vez que llegan a Lanzarote y cada vez que llegan a las Islas Canarias todos los ilegales. Y entonces los reciben. Vienen, además, curiosamente, los ilegales que supuestamente llevan 11 días que vienen desde Encayuco, desde Mauritania, y todos tienen el teléfono cargado. Luego, yo no sé en El Cayuco qué es lo que tienen para enchufarlo. Hay que ver qué baterías tienen esos teléfonos, que a lo mejor a la gente de Apple les interesaría conocerlo. Porque, lógicamente, no vienen así. Vienen buques nodrizas y está dentro de lo que es un esquema de una mafia de tráfico ilegal de personas. Llaman por teléfono al buque nodriza. Oye, a los de Open Arms, que dentro de tres días vamos a descargar a esta gente a 20 kilómetros, a 20 millas de la costa de Lanzarote. Les dan longitud, latitud. Y resulta que el Open Arms se encuentra siempre con esta gente para salvar. Con la cantidad de barcos y con lo grande que es el mar. O sea, es que da casualidad que siempre los encuentran. Son parte de este entramado. Y luego, el último entramado, que es el de la recepción, pues tienen a la Cruz Roja estas chicas que luego bailan con los ilegales y les dan las mantitas, les dan unos vestuarios de primarco o lo que sea. Y luego ya el negociate que tienen con el dinero que dan por inmigrante y que se lo dan a los hoteleros que ganan más dinero incluso que con los turistas y tal. Entonces, todo ese entramado es en el que está la Cruz Roja. Y la Cruz Roja no estaba ni el martes, ni el viernes, ni el jueves. No estaba ni en Util, ni en Valencia, ni en Mira. Mira, que yo estaba ahí, que ya podrán decir lo que sea. Y ahora se gastan un montón de dinero, un montón de dinero, en redes sociales con una campaña, sacando fotitos y mira lo que hace la Cruz Roja y tal, porque saben, saben que se han equivocado. Y ahora están tratando, pagando a empresas de relaciones externas. Yo sé una muy relacionada con Álvarez, que trabaja con ellos, no voy a decir aquí el nombre, a ver si lavan en estos momentos su cara. Pero los ciudadanos españoles no son idiotas y lo que tienen que saber es que ya este gobierno corrompe todo, no solamente las instituciones, sino incluso las ONGs. Y Cruz Roja no es aquello que los ciudadanos, cuando nos daban la banderita y metíamos un dinero en la hucha, es de nuevo otro chiringuito que se ha apropiado Sánchez, su gobierno y las parejas de su gobierno. Gracias.